El viernes 12 de septiembre la Comisión de Fiestas del Santo Cristo de Calamocha 2014 realizó la apertura del local social, sede y baños de la Asociación Cultural del mismo barrio de Calamocha. A partir de ahí estas instalaciones ya han sido utilizadas para uso y disfrute de los miembros de la comisión como para el resto de vecinos y gente que se ha acercado hasta este barrio a celebrar las fiestas en honor al Santo Cristo. La idea es que este local social se emplee por supuesto para futuras comisiones pero sí que nos gustaría además también asociaciones, colectivos, que si alguien lo necesita que la verdad es que yo creo que las cosas si se utilizan al final creo que duran más tiempo porque gracias a las comisiones anteriores hemos podido terminar nosotros este salón social y los baños. Unas comisiones han aportado dinero, otras han aportado la idea, otras el proyecto una comisión creó la Asociación del Santo Cristo, otros voluntariamente vinieron aquí a trabajar o sea que gracias a las anteriores comisiones. Por supuesto voy a agradecer al ayuntamiento y a la iglesia que han sido los que nos han cedido el solar tanto el solar donde está ubicada la sede social como donde están los baños. Agradecer a los profesionales que han estado aquí, han cobrado, han estado en su trabajo pero la verdad es que han estado a nuestra entidad de disposición y la verdad es que al final hemos podido acabar en tiempo informal. Y claro por supuesto a mis compañeros de comisión por el entusiasmo que han demostrado algunos han estado aquí, yo creo que han echado más horas que en su casa y la verdad es que al final ha sido un poco un reto, un reto para toda la comisión y al final casi un poco de amor propio acabar ¿no? Y al final pues bueno como veis yo creo que la cosa no ha quedado mal y que bueno pues al final lo va a disfrutar todo el mundo yo creo. Yo creo que hoy es un momento adecuado y es el día adecuado para bueno de alguna manera hacer un acto, una apuesta de largo de esta infraestructura que como ha dicho bien Carlos no está solo disponible para el Santo Cristo aunque esté aquí yo creo que lo que tenemos que hacer es disfrutar de las instalaciones y sobre todo cuidarlas, son para utilizarlas nosotros, son para disfrutarlas nosotros pues vamos a cuidarlas que al fin y al cabo será algo nuestro que tendremos la posibilidad si las cuidamos puede disfrutar un poco más. Nada más, disfrutar también del jamón que están ahí tratando de quedar justo como Dios manda y sobre todo disfrutar de las fiestas así que oye muchísimas gracias a todos y a disfrutar. En este local se han habilitado tres servicios para las mujeres y nueve urinarios para los caballeros además de un amplio salón diáfano y un baño interno. Estas instalaciones ya han sido utilizadas en las fiestas de este 2014 y la aceptación de los mismos ha sido muy positiva tanto por los vecinos como por los visitantes de otras localidades cercanas. Pese a esto la comisión de fiestas del 2014 quiere agradecer la colaboración desinteresada de los vecinos a la hora de prestar sus locales y de colaborar con las fiestas. También quiero agradecer que no se me olvide a Trini que siempre nos ha cedido el local el local que ya sabéis que hay otras comisiones que además creo que estáis por aquí representantes de bastantes comisiones que siempre ha cedido el local pues para la infraestructura para los materiales para todo entonces la verdad es que no quería nombrar a nadie personalmente pero sí a Trini porque siempre nos ha estado a nuestra entera disposición. Con esta nueva infraestructura la futura comisión tendrá más fácil la realización de su trabajo y ahora solo queda esperar alrededor de 360 días para volver a vivir las últimas fiestas del verano las fiestas del Santo Cristo 2015.